Que se va a caer la economía, como también lo aclaro, se está cayendo en todo el mundo. Y va a haber pronto un resurgimiento económico. Esa es nuestra propuesta. El salir bien sin dejar endeudado a México. Nada más porque tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Tenemos que pensar en que los bienes, el patrimonio de México, es de nosotros, de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Por eso, lo de la crisis, la caída en el peso del petróleo, se afecta, pero también tiene una parte positiva. El cuidar nuestros recursos naturales. El que podamos sacar más provecho de nuestros recursos naturales. Que no nos los agotemos, porque pertenecen a las generaciones futuras, no solo a nosotros. Y que ahora en el caso del petróleo, pues lo procesemos todo en México. Que aquí se procese toda la materia prima. Que no vendamos petróleo crudo. Esto va a ser un incentivo para rehabilitar nuestras refinerías. Nos las dejaron en un 32% de su capacidad de generación de gasolinas. Y ahora ya las tenemos casi al 50%. Y tenemos más capacidad. ¿Saben cuál es la capacidad total de las seis refinerías? Si no las hubiesen dejado caer, como lo hicieron. Tienen capacidad para procesar hasta un millón quinientos mil marriles. ¿Y cuánto necesitamos procesar para no comprar la gasolina en el extranjero? No en situaciones como ahora, que hay poco consumo. No, en situación normal. Cuando mucho, un millón ochocientos mil barriles. O sea que si levantamos las seis refinerías, cerca del millón quinientos mil, más los trescientos cuarenta mil que vamos a poder procesar en la refinería de Dos Bocas, somos autosuficientes, somos autosuficientes. Y no tenemos necesidad de vender un solo barril de petróleo, coloso. Entonces, ¿y qué otra cosa? Ya no apostar a seguir sobreexplotando los yacimientos petroleros. Yo espero terminar el gobierno y dejar más reservas de petróleo. Porque solo vamos a usar lo estrictamente necesario e indispensable para nuestro consumo interno.